¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oh no! ¡Sigo con el mismo título! Bueno, da igual. A ver... Vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer aquí. Uy... Ok. 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 A ver, esa ahí arriba. ¿Pago la primera? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí está. Ah, son varios. Es que solo me importa este, tío. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. Este es el sitio. A volar. Vale. 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 Ahora vamos a llegar ahí y en teoría van a estar casi todos muertos. Aquí necesito ocultarme. No me dobleguéis. Ya solo venga por esta, es verdad. ¡Hora de rematarte! No hace falta. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Para por... Perseguí el placer con la plata de la Orden. Pero también la compartía con quienes la necesitaban. No te dejes cegar por el fulgor de tu sed de sangre. La plata siempre tiene un coste. ¿Y qué más da? Forjé bondad a partir de lo que tú llamas malicias. Mejoré vidas que valían más que toda aquella plata. No lamento las vidas que se perdieron por caridad. Para pelar. Oh, fuck. No. 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 Ok. ¡Gracias! 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 Vale, ahora sí Por favor Debería tener cuidado aquí Vale ¡Pipapi! Nos dará tiempo Lo que no sé es si nos dará tiempo a hacer Toda La campaña Con el tiempo que tenemos Porque faltan los DLFs también ¡No! Más piedras, no Vale Sigur Cuéntame ¿Cómo es el Valhalla? Veamos Mi padre dice que brota hidromiel de las paredes Que cantas con los dedos y te salen alas en los pies De las bocas de los lobos caen joyas La mantequilla salta sola del barril al pan Y el barro huele a lavanda Eso escuché una vez Sí Y cuando lloran tus ojos caen gotas calientes Tu sonrisa ansía el sol Y las nubes se abren como cortinas El Valhalla es sangriento, brillante, irrompible Un día nuestras armas nos llevarán a él, Eibor Y tengo la certeza De que mi padre No estará con nosotros Dime por favor que sí ¿Sí? ¡Olé! Este ha sido fácil Ha, perdón Como está el Valhalla Que bueno Que bueno Dime por favor Más El Valhalla es un sacajador Te descarat Que bueno Un saludo Digamos Vale, desde luego por aquí no es. Vale. 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 La última ¡Ostras! Anomalía número 9 ¿Va todo bien? ¿Algún efecto adverso? Solo estoy un poco cansada ¿Por qué? ¿Es que tiene que pasar algo peor? Nunca sabes lo que puede pasar No te puedes fiar de estos trastos Tendré cuidado ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Ahí está bien, ¿no?